En este vídeo vamos a ver cómo funcionan las herramientas de sustitución de contenido. Primeramente le quité el candado a la imagen y me voy a meter a tamaño de lienzo. En tamaño de imagen tenemos el tamaño de nuestra foto y en tamaño de lienzo es el tamaño de mi mesa de trabajo. Quiere decir que puedo tener un tamaño de lienzo distinto al tamaño de imagen, si yo quisiera que aquí me quedaran espacios en blanco. Entonces voy a ponerle una altura de 40 pulgadas y si se fijan me deja ahí un espacio vacío. ¿Qué haría yo si tal vez yo necesito que mi foto sea de esa medida? De esa medida es el marco de mi fotografía, por ejemplo. ¿Qué hago yo para rellenar este espacio y que no me quede en blanco? Una forma sería clonar todo, pero eso lo tendría que hacer manualmente. Y la otra forma que tenemos es si seleccionamos esta área y me voy a edición, tenemos una opción que dice rellenar. Aquí en rellenar tengo que puedo rellenar con el color frontal, eso quiere decir este color que vemos aquí, el que está delante, el negro. O sea, se rellenaría negro. El color de fondo, que es el color verde que está aquí. Yo aquí los puedo cambiar y ya me aparece otro color frontal y otro color de fondo. Puedo seleccionar un color, puedo rellenarlo según el contenido, que es lo que vamos a usar. Si lo tienen en inglés, dice Content Aware. Podemos rellenarlo con algún patrón, rellenarlo de negro, de gris o de blanco, ¿no? Esas son las opciones que nos da. Entonces yo le voy a dar en según el contenido y voy a dar clic en OK. La computadora pues va a tardar un ratito en decidir qué píxeles tiene que crear. Y me va a rellenar ese espacio. Si ven, completó la imagen, incluso continuó esta parte de la montaña con la misma inclinación que ya llevaba. Y yo no tuve que hacer nada de clonación manual, ¿no? De la misma forma, si yo quiero rellenar acá abajo, puedo hacer el mismo procedimiento. Le doy OK. Y pues va otra vez a tardar un rato. Y me va a rellenar ese espacio. O sea que predice cómo estaría aquí, ¿no? Cómo serían los píxeles. Si se fijan, pues sigue la misma inclinación de esta diagonal. Clona el muelle este. Pues con la madera igual, ¿no? En la misma perspectiva. Y nos completa la imagen. Entonces, ese es un lugar donde podemos encontrar la sustitución de contenido, ¿no? Si nos vamos a edición, rellenar, y aquí está. Aquí la elegimos. Ahorita no aparece porque no tengo nada seleccionado, ¿no? El otro lugar donde encontramos la herramienta de selección de contenido. Digo, de herramienta de sustitución de contenido. Es aquí en donde está el curita. Si lo dejamos presionado, hay unas flechas que dice herramienta movimiento con detección de contenido. Si yo selecciono eso. ¿Puedo hacer una selección a mano alzada? ¿Sí? O ¿Puedo hacer mi selección previamente con alguna de mis otras herramientas de selección? Y luego agarrar la herramienta esta. ¿Ok? ¿Esta herramienta para qué nos sirve? Y voy a seleccionar aquí a mano alzada alrededor de... Y creo que me quedó muy pegado. Déjenme lo quito. Alrededor de esta persona, ¿no? Para mover esto. Ahí está. Ahí hice mi selección. ¿Para qué me sirve? Mientras yo tengo estas flechas, que es la herramienta de movimiento con detección de contenido. Puedo agarrar mi selección y arrastrarla hacia otra parte, ¿sí? De la foto. La arrastro hacia la parte de la foto donde quiera que esté eso, ¿no? Y ¿qué es lo que hago? Pues aquí me aparece que si quiero dejarla ahí con la palomita o si quiero volver a empezar, ¿no? O puedo dar Enter en lugar de la palomita. Cualquiera de las dos funciona. Yo le voy a dar aquí en la palomita. Y el programa va a tratar de eliminar esto que yo seleccioné y moví. Lo va a tratar de quitar de aquí. Y me lo va a tratar de acomodar en esta parte. Igual va a tardar un rato. Y si se fijan, pues trató de borrarlo, ¿no? Ahí quedó un poquito, aquí quedó un poquito del muelle que tendríamos que corregir manualmente con el, con el pincel, digo con el tampón para clonar. Y bueno, aquí no nos quedó el color muy similar, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Si se fijan aquí en las opciones de arriba, tenemos el modo mover o el modo extender. Ahorita vamos a ver el modo extender. El modo mover, pues nos permite hacer eso, ¿no? Mover un elemento que tenemos seleccionado y el lugar de donde venía ese elemento lo trata de rellenar. Ok. Después tenemos estructura. Entre más alto está el número en la estructura, se trata de conservar, pues, la estructura de la selección. O sea, ¿cómo era originalmente? Miren, lo voy a bajar a cero para que vean la diferencia. Bueno, a uno. Me va a volver a hacer el procedimiento aquí nada más. Esto lo va a dejar igual. Y va a tardar, ¿no? De nuevo. Y va a tardar, ¿no? Si ven lo que pasó, no trató de conservar todo lo que yo tenía aquí, ¿no? O sea, nada más como que, ay, voy a conservar tantito de este muelle. Pero eliminó a la persona, ¿no? Entonces no conserva la estructura. Yo puedo dejarlo en un punto medio. Y otra vez va a volver a pensar. Si cada vez que yo hago movimientos aquí, pues, vuelve a hacer el proceso. Entonces hay que estar esperando. Y ahí está. Si se fijan, pues, trató de difuminar más los bordes que cuando yo tenía aquí 7. Luego, ¿qué es color? Pues, funciona igual, ¿no? Si yo tengo el color hasta el 10, va a tratar de conservar exactamente el color que tenía la imagen cuando yo estaba acá. Pero si yo lo bajo, va a tratar de copiar el color de esta área, ¿no? O sea, que más amarillito. Y acá estaba más azulado. Entonces, para eso nos sirven estos dos. Nosotros elegimos, ¿no? ¿Qué nos conviene? Conservar la estructura de los elementos que movimos. O conservar el color. O hago una mezcla y a lo mejor lo pongo en un punto medio, ¿no? Ahorita ya no lo quiso hacer. Pero sí debería dejarlos hacerlo. Entonces, de ese modo, yo puedo, pues, mover un elemento, ¿no? Por ejemplo, yo aquí me daría cuenta que esto está mal, ¿no? Aquí yo podría ir corrigiendo con el tampón de clonar. A lo mejor para agregar más de esto amarillo. Porque no tiene sentido que se refleje azul, ¿no? Esta montaña. Y puedo corregir ya de manera manual. Pero, pues, me ahorro un montón de trabajo. ¿Qué hubiera yo tenido que hacer si borro todo con el puro tampón para clonar, no? Y aquí ya nada más corrijo ciertas partes. Esa es la segunda herramienta donde tenemos esta opción de sustitución de contenido. La tercera herramienta sería otra vez en el menú... Déjenme, voy a regresar aquí. Me voy a regresar hasta acá. Sería en el menú edición otra vez. Pero no escojo rellenar. Sino me voy a relleno según contenido. Ese ya es específico. En este relleno según contenido, nos pone en verde lo que no tenemos seleccionado. ¿Sí? Que es nuestra área de muestreo. ¿Qué quiere decir el área de muestreo? Pues que de ahí toma la muestra para rellenar el espacio que yo tengo seleccionado. ¿Sí? Entonces, esa... Si se fijan, aquí está mi previsualización. Ya me borró a la persona. Sí, ahorita estaba. Ahorita ya desapareció. Ya no está. Entonces, puedo jugar con estas opciones. Nos dice que si queremos adaptar el color qué tanto. Ahorita está por defecto. Podemos pedirle una adaptación muy alta o ninguna adaptación. Si quisiéramos rotar, si quisiéramos reflejar. Miren, voy a prender reflejo. Y se fijan en esta parte lo que pasa. Bueno, aquí tarda siglos, ¿no? Ojalá que sus computadoras sean más rápido. Pero nos tiene que reflejar. Nos tiene que rellenar como si hubiera aquí una línea, un eje de simetría. Sí, que esto nos serviría. Y hasta nos dice aquí, si yo pongo la flecha encima, que nos sirve, por ejemplo, para... Si queremos sustituir el ojito del oso, ¿no? Que me refleje algo. Que está acá, me lo refleja de este lado. Ahí está. ¿Se fijaron cómo hace? Como un reflejo así medio raro. Bueno, para eso nos sirve este de reflejo. Y luego nos dice ajustes de salida. Podemos hacer el ajuste de salida en la capa actual. Eso quiere decir que va a modificar mi capa original. O en una nueva capa. Por defecto viene nueva capa. Entonces, yo le doy... Ya le voy a quitar esto del reflejo. Y le voy a dar OK. Igual se va a volver a tardar porque tiene que hacer eso. El procedimiento este. Y lo que va a hacer es que me va a crear una capa aquí encima. Encima de mi selección. Con la sustitución de contenidos. O sea, va a estar tapando a la persona esta y al muelle. Ahí está. Eso es lo que hizo, ¿no? Ya si yo necesito corregir, pues igual lo tengo que hacer manualmente, ¿no? Como regresar a mi capa original, ¿no? En caso que no me guste esto, yo lo puedo quitar. Sí. Y la otra, la última que tenemos es la escala según contenido. Esto nos serviría si, por ejemplo, nosotros quisiéramos... Voy a quitar esto. Me voy a ir para acá de nuevo a mi selección. Si quisiéramos hacer pequeña a la persona, ¿no? Le puedo poner escala según contenido. Hago a la persona... Bueno, todo esto más chiquito. ¿Qué está pasando? Es que me está como... Me está tratando de simular la perspectiva. Miren. Pero bueno, lo voy a hacer solo un poquito más chiquito. Y le doy Enter. Y pues me trató de escalar como con la perspectiva, algo así, que ya tenía, ¿no? Según el programa, era algo así, ¿no? Como la perspectiva que ya teníamos antes. Entonces, esas son las opciones que tenemos. Voy a abrir la otra imagen para que vean cómo sería si borro ciertos elementos. Esta imagen debe trabajar más rápido. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí, si yo no quiero que este carro esté en esta parte, y yo quiero que este carro esté más adelante, puedo seleccionarlo. Agarro mi... Tengo mi herramienta de mover según el contenido. Y puedo poner este carro para acá adelante. Sí, le doy Enter. Si se fijan, no tardo tanto porque esta imagen es más pequeña, ¿sí? Esta otra tiene muchos pixeles. Esta es como mucho más sencillo para el programa predecir cómo quedaría. Entonces, me permite así mover carros, puedo mover las personas también. Si digo, ah, estas personas quiero que estén por acá. Y ya me las mueve para allá, no más que borrarlas de atrás, ¿no? Pero puedo ponerlas un poquito más para adelante. Sí. O puedo decirle, ah, pues no quiero que haya personas. Voy a borrar estas personas con el relleno según contenido. ¿Sí? Y aquí se ve cómo quedaría. Esta opacidad nada más es para lo verde, ¿eh? Le doy OK y ahí ya me borró a las personas, nomás que me hizo la línea mal. La línea de la banqueta. Y aquí es donde vamos a ver la otra opción que estaba aquí. ¿Se acuerdan que les dije cuando ponemos mover? Pues, ¿qué es lo que hace? Seleccionamos el barquito, ¿no? Lo movemos y lo mueve completo. Y me lo borra de donde estaba. ¿Qué es lo que hace el modo extender? El modo extender, en lugar de borrarme la parte original, voy a usarlo aquí. Me permite extender, como ahí dice el nombre, los elementos, ¿no? Si los quisiéramos hacer más largos, más altos. Entonces, lo cambié a modo extender y lo subo. Y me va a hacer el edificio más alto. ¿Sí? O sea que en lugar de que este espacio vacío, que fue donde yo lo moví, me lo rellenara con cielo o algo así. No, lo que hace es que sabe que tiene que extender lo mismo que yo tengo acá. Entonces, así me podría ir yo, por ejemplo, con este otro. Subiéndolo poco a poco. Hasta ahí. Y luego puedo subirlo más, ¿no? Le puedo aumentar muchos pisos a este edificio. Puedo irme extendiendo. Y ya solamente corregir en caso que se requiera, ¿no? Por ejemplo, aquí está medio raro. Entonces, tendría yo aquí que hacer una corrección. Con el tampón clonador puedo corregir. Igual, pues, puedo extender cualquiera de los edificios. Puedo borrar cualquiera de las personas. Si yo le pongo extender, por ejemplo, al carrito, en lugar de borrármelo, en lugar de borrármelo, me lo va a dejar que lo duplique. ¿Sí? Me va a dejar tener dos carros. Entonces, esta sería la función de todas estas herramientas de sustitución de contenido. Paso. Paso.